Música Visitamos el stand de la Universidad Nacional en la Sexta Feria Internacional de Transporte Masivo La Universidad Nacional presentó varias propuestas durante el evento que se extendió durante tres días Hemos sido invitados por Transmilenio, gracias a que ellos tuvieron la oportunidad de observar algunos de los proyectos que viene trabajando el observatorio en torno a la temática del sistema integrado de transporte público de la ciudad de Bogotá debido a que ellos quedaron interesados en las propuestas que se generan en este observatorio tuvimos la oportunidad de participar y mostrarlas acá en el stand de la feria Uno de los proyectos exhibidos es el diseño de un tren de cercanías por estudiantes de la Universidad Nacional Es el tren de cercanías, la movilidad masiva en cercanías porque creemos que es un punto muy importante en la ciudad y que no se ha tomado tan en cuenta como debería tomarse Es una investigación que está en proceso, a final de este año, a principios de los hechos ya saldrá el prototipo que es nuestra propuesta como Universidad Nacional, como grupo de trabajo respecto a la movilidad de cercanías pensamos trabajar con tecnología de alta calidad Otra propuesta que llamó la atención fue Ruedans Nuestro proyecto se llama Ruedans.teca es un proyecto que busca hacer de las calles salas de dominio público a partir del incentivo y el uso sostenible de la bicicleta como transporte en la ciudad ¿Cuál ha sido la acogida del público ante esta idea? Pues como estamos en las redes sociales desde el inicio pues ha tenido bastante acogida, los colectivos nos han ayudado bastante y digamos la gente en general ha estado muy abierta a ayudarnos De esta manera la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional tuvo la oportunidad de mostrar que tiene mucho que aportar en la creación de vehículos pensados desde el factor humano y el ambiental Con la cámara de Rogelio Sánchez informó para la agencia de noticias de la Universidad Nacional German Science